hola te damos la bienvenida a sanando tu cuerpo sin esfuerzo muchísimas gracias por estar aquí viendo este vídeo te saluda luis durie en este vídeo titulado el poder de las almendras te mostraremos los beneficios que puedes obtener al consumirlas el beneficio número uno es salud del corazón esto debido al alto contenido de grasas monoinsaturadas buenas y también a que fuente principal de vitamina e el beneficio número 2 es energía contiene 6 gramos de proteína por onza 12 vitaminas y minerales y son ricas en magnesio beneficio número 3 ayuda con la diabetes esto por su bajo índice glucémico y también porque reduce los antojos beneficio número 4 potente nutrición ya que podría ser un potencial prebiótico y son altas en proteína y fibra beneficio número 5 es libre de gluten ya que naturalmente no tiene gluten y por último el beneficio número 6 que es control de peso contiene 3.5 gramos de fibra llenadora y tan solo 160 calorías por onza 2 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video.